Hoy conoceremos el nombre de los seis competidores en riesgo de eliminación. Uno saldrá a derretar al aire y dos más después del sacrificio. Nadie tiene su lugar seguro y cualquier cosa puede pasar. Bienvenidos a Reto 4 Elementos, la Liga Extrema. Elementos, bienvenidos a este gran reto de aire. En el día de hoy habrán dos retos. El segundo será en la gran pista de aire, donde se enfrentarán al equipo aire. Y se enfrentará uno de ustedes, equipo tierra, equipo fuego y equipo agua, que pelearán en este reto y de aquí saldrá un ganador. Al final tendremos dos integrantes más, otro hombre y otra mujer, que caerán en el deshuesadero y se irán a reto de inframundo, producto de un sacrificio. Al final de este ciclo, un hombre y una mujer abandonarán la competencia, desafortunadamente. Rodel. Dímelo. Después de la pista de fuego, hubo mucha frustración. Se vio, se notó, gritos, casi casi el punto de la lágrima. No, sí salieron. Ah, sí salieron las lágrimas también. La lloradita ya hacía falta en esta ocasión. ¿Qué te molestó tanto? Más que molestia fue frustración. Frustración de que, digo, el equipo fuego es un equipo muy fuerte y ayer tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos, sin nadie, sin Lauro, que son piezas muy fuertes del equipo. Y aún así iban adelante y yo era como de... Entonces me frustré, al final, bueno, perdimos. Y me fui a dar un respiro, me alejé, fui a las piedras, me puse a ver la luna, pensé en mi familia, lloré. La primera de la temporada. ¿Eh? La primera. Va bien. La primera lloradita de la temporada. Sí, la temporada pasada fue desde el principio, entonces va bien. Vamos, vamos, vamos avanzando. Graco, ¿cuáles son tus demonios en esta competencia? Mi demonio ha sido el mismo en las pistas o en los retos que ha sido el perder la concentración, el volverme un poquito loco. Ese ha sido el mismo demonio desde que empezó esto y es mi más grande área de oportunidad. ¿Son nervios o...? Pues nervios, adrenalina, el querer llegar primero, el querer ganar, el pensar en no perder en lugar de competir. Entonces, es una combinación de muchas emociones, lo que te hace perder, lo que me hace perder ese enfoque. Se dijo en tu equipo que te tomas todo personal, ¿es cierto eso? Pues no, yo no diría que me lo tomo todo personal. A lo mejor ayer se sintió esa vibra. Si fue así, les pido una disculpa, pero no, no, no me tomo nada personal. Rosa, ayer estaba muy nerviosa, particularmente. Sí, la verdad sí, no lo voy a negar. Por un momento pensé que podría ser yo la elegida. Mencionaron a Emiliano, pues, me bajó, pero nada, igual todavía puedo estar en riesgo. Es la estrategia que tiene fuego. Y vamos a darla toda en esta prueba para, obviamente, no ser la elegida. Porque es muy probable que vengan por nosotros. ¿Cómo decía la estrategia que tenía fuego? No, o sea, no sé qué estrategia quieran mandar. De pronto, antes mandaban a los fuertes, ahora mandan a los... No, están mandando igual a los fuertes. No somos débiles. No lo somos. Ah, si nos mandan el inframundo, nos comemos lo que haya que comerse. Y yo no vamos a comer esa pizza de aire. Bueno, hay una cosa que se llama estadísticas. Las estadísticas no mienten. Y estadísticamente el equipo aire ha sido el más débil hasta ahora. Pero también el equipo aire es el único equipo que le ha ganado a todos los equipos. Pero también está padre sacar los que no están dando el ancho y pues medirse. Porque entonces esa victoria al final no sabría igual. Ojalá hoy todos den lo mejor de sí. Y vamos con nuestros queridísimos yavidan y bazooka para ver de qué se trata este gran reto de aire. ¡Vamos! Un placer estar con todos ustedes, mi querido Adrián Dimonte. Te saludamos en este reto de aire que será de las alturas. Cero miedo, bazooka. Vámonos desde 10 metros a atinarle a los puntos que están en el agua. El equipo que más puntos anote después de seis saltos será el ganador. ¡Vamos contigo, Adrián! ¡Arráncalo! ¡Bienvenido! Gracias, queridísimos yavidan y bazooka. Elementos, invitamos al equipo aire que se vayan a preparar a la aldea y esperar su turno. Adelante. Nos vemos en la pista de aire. ¡Gan el mejor! Bueno, ahora sí, elementos. El equipo que después de las seis rondas tenga el puntaje mayor será el ganador. Equipo fuego, ustedes tienen seis elementos, su equipo está intacto. Lo cual quiere decir que los otros equipos tendrán que repetir elementos para completar esas seis rondas. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Muy bien, ahora sí vamos a este gran reto de aire. ¡Venga! ¡Venga! A continuación, señoras y señores, para enfrentarse al aire se van a medir la tierra, el fuego y el agua. El fuego, bazooka, 66% de efectividad en retos de agua, la tierra 50% y el agua 0%. Creo que el fuego sigue siendo muy superior en todos sentidos y a pesar de que es un reto individual, en equipo también lo hacen muy bien, me quedo con el fuego. Definitivamente el fuego tiene los mejores elementos. Vamos a meterle, vamos a meterle a los rojos como ya es tradición. En una de esas nos dan la sorpresa. Usted en casa, haga las apuestas y no se mueva del show que parte el queso. ¡Vamos contigo! ¡Adiós, Timote! ¡Adiós! Gracias, queridísimos, Yavidani, bazooka y arrancamos con el primer salto de cada equipo. Por el equipo tierra está Delia, por el equipo agua tenemos a Fer de la Mora y por el equipo fuego, Miguel Arce. ¡Delia! Delia, ¿estás preparada? Preparada. Tu salto empieza ahora. ¡Venga! Aquí viene Delia, bazooka, me parece que va a apostar alto, ¿eh? Va por los últimos puntos, vamos a ver si logra atinarle. ¡No! ¡Muy pasado! Hay que soltarse antes, bazooka. Demasiado pasado. En la primera oportunidad había que irle midiendo el agua a los camotes en los primeros círculos y ya después, cuando tengas la confianza, entonces ir por los puntos grandes. ¡No, no, no! ¡No hay tiempo que perder, bazooka! ¡Vámonos de una vez a apostar en grande! Fer, preparada. ¡Lista! ¡Venga, venga! Tu salto comienza ahora. Aquí viene Fer de la Mora. Vamos a ver si asegura. ¡No! También se quiere ver viva. ¡Se quiere ver viva! ¡Hay que soltarse antes! ¡Hay que soltarse antes, bazooka! ¡Oh! ¡No alcanzó nada! ¡No, cero! ¡Fue cero! ¡Fue cero! ¡A nadie engañas! ¡A nadie engañas! Ahí está la repetición, como vemos, no entra, pero bien viva, bien viva sale en el aro. Miguel Arce con un 100, con un 100 las mata, Yavidamba, ahí asegurando. No, bazooka, pero son seis rondas. ¿De qué te sirve 100? ¿Con que alguien le pega 500 mata tu 100? No, pero hay que ir asegurando los saltos. Ya que sepas cómo es la cosa, ya te vas arriesgando. Vamos a ver, bazooka, vamos a ver cuál es la estrategia de cada uno y la suma en equipo. Miguel, preparado. Ahí vamos. Bueno, tu salto comienza ahora. Bien calculado, Miguel. ¡Vamos, Miguel Arce! Espérate, espérate, te va a dar algo, te va a dar algo, gobiérnate. Te va a dar algo, bazooka. Aquí está con vacas y todo de fondo. Viene Miguel Arce, ahí está Salvador Cervón y pendiente. Vamos a ver, empieza a posar alto, Miguel Arce. ¡Niñorada! Hay que ver la repetición, hay que ver la repetición, bazooka. No entró, no entró. Vamos a ver la repetición, según yo no entró. Según yo tampoco. Ahí está la repetición y no entra, señoras y señores. Vea usted el filo, al filo de la navaja, Miguel Arce. El equipo de Reto 4 Elementos ha revisado las cámaras detenidamente. Y si ha llegado a la conclusión de que el equipo fuego no logra obtener 400 puntos, quedó fuera del aro. Vamos a la segunda ronda. Roder, tienes que mandar a otra persona. ¿Gracco? Bueno. Sí, está bien. Señoras y señores, después de la primera ronda no tenemos puntos para nadie. Nancy, bazooka, Nancy, así que borró mi cuenta nueva. Vámonos con la siguiente ronda en donde vienen Graco, Esbival e Irving. Graco, estás preparado. Listo. Adelante. Arranca, Graco. El que dice Rod, el que no le sirve, llavidad. Y eso calienta, bazooka. Vamos a ver, Graco está apostando alto porque se siente en deuda con el equipo. Así es, aquí se suelta y nada. Terrible, terrible, Graco. No esperábamos nada de Graco, bazooka, y aún así logró decepcionarnos. Irving, ¿preparado? Listo. Muy bien, tu salto comienza ahora. Ahí viene Irving, bazooka, vamos a ver. Se prepara el cajero más guapo de México. Necesita sumar puntos, estamos en cero para los tres. Así es, aquí viene mi Freddy Mercury de Chihuahua. Vamos a ver, también se va hasta el final. A ver si entra. ¡Lo consigue! ¡Punto! ¡500 puntos claritos! Claritos sin patrañas ni triquiñuelas, ya vieron. ¡500 puntos para el agua! Esbival, ¿preparada? Preparada. Tu salto comienza ahora. Vamos, Esbival. Ahí viene Esbival, bazooka, representando al fuego. Vamos a ver, 500 puntos. Ya tiene el agua, tiene que apostar fuerte Esbival, porque si no se va a quedar en el camino. Ahí está. Basta el frente. Vamos a ver, bazooka está apostando alto. ¡Ya suéltate! Ahí está, y muy pasada. Eres los círculos, Erwin. Pasadísimo, pasadísimo, triste. Y después de la segunda ronda, solamente el equipo agua, gracias a Irving, tiene 500 puntos entrando limpio, Llavidar. El líquido vital se pone a la cabeza de la competencia, bazooka. Vamos a ver si la tierra y el fuego pueden componerse en la tercera ronda.